¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo braquets. Y mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de empezar, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y te diga ¡Oye, oye! Sofía acaba de subir un nuevo video. ¡Cobra vela! Bebes, recuerden que en la cajita de descripción les dejo el link de nuestra app. Richard, que no es solo mía, sino también es la app de a mi Amara y yo y tú. Mis amores, en el video de hoy vamos a... ¡Hola! Soy Dianita y tengo dos colitas. ¿Dianita? Que así sea que hermosis. ¡Oye, soy! Solo pasaba a saludar. Acabo de salir de la escuela y pensé ¿por qué no venir acá? Y decir, si me extraigan, dejen a un unicornio en los comentarios de este video. Oye, Dianita, ¿qué te pasó? Y te ves como diferente, como más cool. ¡Hasta que al fin lo notaste! ¡Dianita! ¡Ah, Dianita! Lo que pasa es que estás usando los nuevos Logstars de Hasbro. ¿Logstars? ¡Ajá! Son los nuevos accesorios de moda. Pero no solo eso, son candados de verdad. Los candados más cool del mundo. Incluso ahora siempre cargo el candado de mi corazón. ¿Lo ves? ¡Es un taquito! Del cual Ami es el dueño. ¿Entendiste? ¡Sí, no me golpees! Yo estoy coleccionando todos los Logstars porque hay más de 100 personajes. Incluso tengo una que me recuerda mucho a ti. ¡Son igual de chicos! ¡Y yo debo tenerlos todos! Además, en la escuela soy la sensación. Y ya sabes, soy una chica que siempre está a la moda. Pero no solo eso, ¡la encane! ¿Te das cuenta que tengo dos Logstars en mis colitas? ¡Ay, Dianita! Pues la verdad sí te ves muy bonita. Oye, ¿tú me regalabías un Logstar? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espera! ¿Qué? Pues sí, tú tienes muchos y después yo quiero uno. ¡Ay, dame uno, no seas malita! ¡No! ¡Ay, no! ¡Es que no puedo! ¿Por qué? ¡Es que lo que pasa es que no puedo porque es que lo que pasa es que no puedo porque es que ¡¿Qué?! ¡No quiero darte ninguna de mis Logstars! ¡Es que empiezas a cerrar tus cositas con candado y no podré revisarlas! ¡Oh! 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 ¡Qué, qué! ¿Me has estado revisando mis cosas personales? ¡Ay, pero tú tranqui! ¡Solo un poquitito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me das un candadito hermoso de esos ya! ¡No! ¡Son míos! ¡A la una! ¡Oye, no! ¡Espera! ¡A las dos! ¡No, no! ¡Y a las tres! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! 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 Bueno, ¿y cómo les decía? ¡Esto no se queda así! ¡Me voy para siempre! ¿Oíste? ¡Tú te quedas! ¡Tú te quedas, Dianita! ¡Necesito que me ayudes con este video! ¡Y más te vale que me ayudes después de que me confesas de que revisas mis cosas sabiendo que yo soy tú! ¡Bueno, sí, señora! ¡Amigos! En el video de hoy veremos problemas que tenías cuando eras niño versus problemas que tienes cuando eres grande. Cuando eres grande. Hola, soy Sofía. Quiero que sepan que sobreviví. No le deseo esto a nadie. Quiero decirles que estoy bien, que me estoy recuperando. Sí, se puede salir de esto, ¿saben? Sí, se puede superar. Y a todas las personas que están pasando por lo mismo que yo. ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza, muchachos! Para los que no saben qué me pasó, me cortaron mucho el pelo. ¡Basta! ¡Ya basta! Cuando eres niño. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mira! Le he hecho un rojo de pelo a mi muñeca para que el pelo le creciera mucho más bonito. Mi amor, pero a las muñecas no les vuelve a crecer el pelo. ¡Mamá! Cuando eres grande. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamita hermosa Que Dios te indiga en este día ¿Oíste? Mamita, bueno Tú sabes que tú me diste un dinerito Hace como una semanita Yo me compré una ropita, mamá Estos tenisitos Yo me compré unos coquitos, mamá Mis coquitos de Spiderman, los que te encantaron, sí, mamá También, mami, trabajos de la U Muy responsable Mamita, bueno, vengo acá a decirte Que si me puedes dar un poquito de dinero Para el regalo de mi prima Catalina Que cumpleaños en esta semana, tú sabes Y es un poquito, nada más Y tú sabes, mamá Tú sabes que ella es muy cercana a mí Somos familia, Johanna significa familia Y la familia nunca te abandona, ¿sí o qué, mamá? ¿Y cuánto necesita? ¿Un millón? Tengo diez mil, ¿les sirven o no? Cuando eres niño ¡Oh, por Dios! ¡Soy millonaria! Puedo hacer lo que quieras con ese lechico Puedo comprarme muchas gomitas También muchas gomas de mascar Y también lo que soy de muñecas Yo siempre quería También todos los loxtar que yo quiera Y también un perrito Y también un gatito ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! Cuando eres grande ¿Y mi amor, qué quiere de Navidad? Ropa ¿Pero no quiere la muñequita esta que salió? No, mami, tranqui, ropa ¿O ese hornito microondas? Mamá, no Ropa Tranquila, tú tranquila ¿Usted quiere el robotsito ese? Ropa ¿O la casita esa que a usted le gustaba, no? Ropa ¿O mire qué bien televisión que es? Ropa Cuando eres niño ¿Y mi amor, qué quiere de Navidad? ¡Ja! ¡Que no quiero! ¡Capítulo 1! Cosas que hice bien deseando para que el niño los vea Todo lo que yo quiero Cuando eres grande ¡Mía! Hola, mamá Venga, cuente cómo le fue Bien ¿Y qué hizo? Nada ¿Con quiénes? No, con los de siempre Tú ya los conoces ¿Ya? No, es que no hicimos nada Nada interesante Chao Cuando eres niño Mamá Mira que hoy en el colegio La que hice sola Angie me dijo Oye, tú, tú ¿Eres mi inglés? Y yo le dije Nada más sí Nada más sí Y me dijo ¿Por qué no me respondiste en inglés? Y yo le dije ¡Ay, no, no, no! Y luego María que mi doctora me dijo Que yo no podía jugar con ellas Porque yo no tenía Una hora después Entonces luego yo le dije Que la teoria del sol No me parecía Porque estoy en hockey Entonces yo le hice así Y yo le hice así Y yo le hice así Y 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 así Cuando eres grande Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal Aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Cuando eres niño Cuando eres grande Cuando eres grande Cuando eres niño Cuando eres grande Cuando eres niño Cuando eres niño No es alcanzar a tantos problemas Dianita Uy, sí, yo también ¡Ya me cansé! Ay, Dianita yo te amo Muy en el fondo de mi corazón Pero te amo Yo también me amo mucho ¿Amigas? ¡Claro que no! No podemos ser amigas No es que tú eres mi... Bueno, sí Tienes razón Pero igual ya no peleemos No vale la pena Sí, a mí tampoco me gusta pelear Pelear es para peleones Tú lo has dicho ¿Abrazo? Ay, tampoco Ni te creas ¿Qué piensas? ¿Qué novia en 24 horas Haciendo novios con Nami Rodríguez? ¿Mi novio? Esto no termina aquí ¡Adiós! ¡Espéramos lo que parece! Chubi con chino Bebes, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy Jueganme a esforcer muchísimo Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse en la partecita de abajo Me pueden seguir como Sofía Alcaso en todas las redes Existentes en el mundo ¡Ya! Los amo mucho, mucho, mucho Que Dios los bendiga Y todos los youtubers tienen una manera de despedirse Pero yo no Así que chai Okay ¡Itán! ¡Wuuuh! Es práfico Para Mientras cruce Me miraban Con ellos no quiero nada Se los digo con una mirada ¿Quieres comp... Y brilla como el lindierno Ellos se mueren por un beso Y dividir la bugada ¿Quieres comprobar Porque dicen que yo soy criminal Vas a ver como vea la hija Te quería contar Que dicen que yo soy mala De mi nadie se salva Que te, que eres mi cuerpo Que yo no quiero nada Dicen que tú eres mala ¡Woo!